Como todos los años hacemos nuestro té bingo, ya es costumbre en nuestra institución, va a ser el 30 de julio. Las tarjetas a partir del lunes ya van a estar a la venta, así que la que quiera ir acercándose a retirarla ya puede hacerlo. El valor de la tarjeta es 500 pesos, siempre viene con un bingo, el primero que es gratis, ¿no es cierto? Para arrancar y ponernos en clima, y un numerito también pegado, que bueno, hay siempre sorteos, sorpresas y demás. Así que en realidad lo íbamos a hacer el domingo antes, pero no queremos chocar con otros, así que el 9 de julio ya había un bingo, el 23 hay otro. Entonces nosotros el nuestro lo pasamos al 30, porque hay que respetar también las instituciones, ¿no es cierto? Y tener respeto por esa gente. Así que, bueno, la convocatoria es esa. Va a ser como siempre, tratamos de que sea un poquitito distinto a los demás, no mejor ni peor, sino distinto. Nosotros siempre metemos en el medio algunos jueguitos, somos todos adultos, tratamos de pasarla lo mejor posible. La gente de arte, hoy me acompaña Norma que está en el taller de arte, ya está trabajando para eso, y yo te voy a ir diciendo más o menos qué es lo que, cómo nos vamos a recibir. Bueno Norma, contanos entonces cuál es el aporte desde tu taller para este tebingo. Bueno, nuestro aporte sería preparar algunos regalitos como siempre, los centros de mesa y los souvenirs. Estamos a full con eso. Y bueno, aparte de eso, como todos saben, la institución cuenta con pileta, todos los talleres están a full. Así que invitamos a todos, tanto socios como no socios, a colaborar, a venir, que la va a pasar muy bien. Esa es la aclaración, perdón, o sea, si esa es la aclaración de los, como dice Norma, de socios y no socios, sí, porque la gente cree que es solamente para los socios. No, el té es para todos, así como son los viajes de turismo que tenemos, igual para hacerse socios, la gente cree, ay, tengo que estar jubilada para ser mi socio. No, si podés venir y querés hacer algún taller, te hacés socia, obviamente no va a venir una chica de 18 años a hacerse socia, porque tampoco es el lugar. Pero hay gente que le falta poquito para jubilarse y dice, ay, pero yo no tengo los años, no importa. Lo importante es acercarse a la institución y bueno, y disfrutar de los talleres, ¿no es cierto? Como decía Norma recién, arte, memoria, tenemos el taller de yoga, el taller de gimnasia y el taller de pileta en el CED. Así que estamos bastante, bastante bien con ese aspecto. Y el interrumpo, y el teléfono. Y ahora estamos... Incorporamos los talleres de teléfono. De celulares. De celulares. Sí, eso nos estaban pidiendo, la gente le cuesta, nos cuesta mucho, me voy a incluir, nos cuesta mucho manejar los celulares, hoy en día la tecnología nos fue invadiendo, así que tenemos, sí, un curso de celulares, que vengan a preguntar, hay dos horarios, los martes de 14 a 15 y de 15 a 16, los jueves de 14 a 15 y los viernes de 15 a 16. Que se acerquen al centro, pregunten el horario y es un curso muy lindo. Vos sabés que hay cosas fundamentales que la gente no sabe hacer. Poner una alarma, poner un recordatorio en su teléfono, mandar un WhatsApp, a veces digo yo, que es lo que más necesitamos los adultos para pedir un turno y demás, les está costando todo eso. Así que largamos un curso de celulares y también estamos muy contentos, la verdad que es muy bien. Estel, nombraste taller de yoga y sé que tuvieron, recibieron un aporte importante que sirve mucho para esta actividad. Exactamente, tuvimos, nosotros vos sabés que nos manejamos de esa manera, siempre, esta es una institución sin fines de lucro, así que tenemos que ir golpeando puertas, lo hicimos siempre desde que estamos acá, y vamos pidiendo y en este caso hemos solicitado y por medio de la municipalidad hemos recibido el aporte para colchonetas, colchonetas nuevas, las nuestras ya tenían sus años, incluso tuvimos la posibilidad y la libertad de poder hacerlas a nuestro gusto, hacerlas un poquitito más espesas porque las rodillas del adulto ya no da. Entonces, Juanjo, por medio de la municipalidad, obviamente, y siempre colaborando con nosotros en ese sentido y visitándonos, nos dijo, ustedes háganla de acuerdo a lo que necesitan. Así que las hicimos un poquitito más espesas para que las rodillas soporten, y sí, un agradecimiento enorme a la municipalidad porque sin ellos nosotros... Los aportes de todos sirven, senadores, diputados, el que venga y quiera colaborar está bienvenido. Y con la municipalidad es lógico porque, no es cierto, es justamente el que estamos todos los días, no es cierto, y vivimos en la misma ciudad.